No sé cómo dos personas que quieren cosas tan distintas podrían estar juntos. Nadie de quien quita pena sabe por qué renuncia. ¿Y ha salido algo más de él? Nunca. Más. Nada. Suéltame, imbécil. Sus vías juntos no iban para ninguna parte. No sé cómo se confundió todo. ¿Cuánto hay cagado? ¡Estoy cagado, güey! No sé cómo se confundió todo. ¿Cuándo se te ocurrirá trabajar aquí también? No sé aún.